Medellín, todos por la vida. Moravia va a ser un ejemplo para el país, para el Ministerio de Ambiente. He designado una comisión que vendrá en las próximas semanas a ver el modelo, a ver cómo lo trabajamos para poderlo replicar. Hoy tenemos en varias ciudades del país lo que era Moravia hace varios años, es decir, sitios donde la forma como se deja en la basura está generando unos daños ambientales irreparables y con enormes consecuencias ambientales de salud y este va a ser el plan piloto que vamos a tomar. Vamos a poner a un grupo de personas a estudiar este caso y espero poderlo replicar en varias ciudades del país. Primero voy a traer la comisión, yo aspiro que antes de que terminemos el año tengamos un plan de acción para los próximos años. Medellín, todos por la vida.